Música Nos conocimos, andaba peluceando ahí en el bar Playa, en Valparaíso Y ella estaba disfrutando una salida con sus compañeras de cuarto medio Bueno, nos conocimos, éramos bien chicos Y después como la tercera fiesta o cuarta fiesta Vinimos a como recién, más o menos, como Como cerrar más o menos y darnos cuenta que nos gustábamos Y bueno, empezamos a pololearnos más De pronto, llevamos ya dos años Y nació el Diego, nuestro hijo mayor Que tiene ahora 12 años Y de ahí la relación toma más fuerza, obviamente Música Música Siempre estuvimos ahí un lazo conmigo Muy, muy apegado, pero sí cuando yo me fui al norte Como que empezó a desaparecerse ese lazo porque la lejanía y todo eso Empezó la distancia como a hacer efecto Ahí fue cuando ella dio el paso y apareció de la nada allá Apareció en Antofagasta un día golpeando la puerta donde yo vivía Y me sorprendió Ahí me hizo el clip de decirme Oye, si hay amor aquí Y hay que seguir En el 2007 nos comprometimos Y se pudo efectuar ahora el matrimonio Obviamente ya hace 5 años estamos viviendo juntos Que la Gaby nació hace 4 Y estamos felices, contentos Música La entrega es muy especial Ella es muy perfeccionista Es dedicada Es excelente madre Muy preocupada Excelente enfermera Como profesional y a nosotros nos cuida muy bien en la casa Amiga Excelente amiga Y no, tiene un montón de cualidades Que como se llama Que son muy bonitas de ella Que me enamoró Su pasión Por todo lo que hace Por todo lo que vive Es muy seguro de sí mismo Y eso también para mí es un pilar Porque yo soy bastante insegura Porque yo soy bastante insegura Y yo me apoyo mucho en él Me permite su confianza Su amor por la vida Que espero Pucha, ser felices en todo momento Querernos, demostrarnos el amor La vida se acabe en cualquier momento Así que esperar muchas cosas Tampoco Vivir Amándonos Y hasta que seamos viejitos Ojalá Y crear nuestros hijos Como queremos O sea Que sean felices Nada más Futuro Yo me imagino Con el proyecto que tenemos en mente Ya los niños están en el colegio Y el futuro de nosotros De volver a vivir a Valparaíso Poder concretar Comprar una casa en Valparaíso Y vivir ahí en los cerros Como nos criamos cuando nosotros éramos chicos Darles esa oportunidad a los niños Que querés canadín Valparaíso Porque en realidad Estar hermoso al puerto Que compartir eso A nuestro hijo Lo queremos dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!